Desde enero, los domingos a las 21, por la Nación Madre. Seguimos adelante con la repregunta, seguimos adelante analizando cuál es el nuevo mundo en el 2020 en el que Irán, Estados Unidos, tiene conflicto, los precios de las materias primas cambian tanto. Y para ayudarme a desmenuzar esto, para analizarlo en profundidad, tengo un economista de primera línea y un amigo además, Miguel Ángel Boyano. Miguel Ángel, un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Miguel, primero, vos recientemente estuviste escribiendo sobre las subas sostenidas en los precios del oro. Simplemente para ponerlo en contexto, el oro es el activo que generalmente es el activo de refugio, es el activo al que la gente va cuando tiene miedo, cuando hay nerviosismo en el mercado. Me gustaría que, más allá de esto, me lo pongas en contexto. ¿Por qué? Bueno, en realidad el oro tuvo un salto especial estos días por los temas bélicos, pero en realidad el oro y los metales siempre se miden en relación con la cantidad de papel moneda que hay dando vueltas en el mundo. Y no es solo Estados Unidos que, además de haber estado emitiendo, se espera que continúe emitiendo dólares, sino que esto también pasa con el Banco Central Europeo, esto también pasa con el Banco de Japón, con lo cual oro y plata como valor tienen que ser comparados siempre con la cantidad de dinero fiduciario en circulación y todo indica que vamos hacia una gran expansión monetaria en parte, muy probablemente, para monetización de déficit fiscal en Estados Unidos, para monetización de deuda. No es gratis toda la intervención que han hecho los bancos centrales en los últimos 10 años, que han empujado las tasas al 0%, que han hecho posible, entre otras cosas, que Macri pudiera endeudarse prácticamente sin dar demasiadas explicaciones. Pero toda esa bonanza de crédito barato, hoy lo que queda a la vista es que no hay manera de repagarlo, mismo para los Estados soberanos. Y el mundo se va dando cuenta que va hacia una gran monetización y la prueba concreta es que los bancos centrales lo que hacen es comprar oro. Los mismos bancos centrales del mundo lo que están haciendo es comprar oro. Quiero entenderlo un poquito más, quiero entrar un poquito más en profundidad, y después vamos a otros temas, pero ¿por qué compran oro los bancos centrales si el patrón oro no existe más, digamos? ¿Un banco central puede imprimir papel pintado sin necesidad de tener un respaldo en oro? Bueno, porque los bancos centrales, en su mix de reservas, eligen cuánto van a tener de oro, de dólares, de euros, de distintas monedas. Pero han estado ampliando su proporción de oro, justamente por esta expectativa de que... Esto es como el juego donde vos estás haciendo algo, pero estás mirando de reojo que están haciendo los demás. Y cuando todos se dan cuenta que todos van a tener que jugar al juego de inyectar más dinero en la economía, y de monetizar déficit y monetizar deudas, es por eso que terminan comprando oro, porque hay una vieja frase de JP Morgan que dice el único dinero es el oro, todo lo demás es crédito. Claro. Es interesante esa frase. La vamos a pasar por alto. Quiero ir un poquitito más atrás en lo que decís. Porque en este momento, gran juego, digamos, vos me estás diciendo, los bancos centrales están anticipando algo que va a venir después. Quiero que me pongas en ese mundo que va a venir después. El día después es lo que vos anticipás. ¿Qué va a pasar? Bueno, mirá, el gran problema que se viene es un problema de deuda. Tenés crisis crediticia corporativa en puerta. En China es el más obvio, donde tenés 21 trillones de dólares, es 21 y 12 ceros, porque es un número complicado de entender. En Estados Unidos es 10 trillones. Pero esta es deuda que se ha tomado de forma irresponsable. Yo cuando le pregunto a distintos empresarios, le digo, si vos pudieras tomar plata al 50%, ¿cuánto tomás? Y me miran con cara de extraterrestre. Al 5% probablemente algo toman, pero al 0% levantan las dos manos y dame todo lo que haya. Y eso fue lo que pasó. Después de 10 años de tasas en 0%, todas las empresas tomaron dinero, todo el que le prestaron, para distintas cosas. En Estados Unidos, principalmente para recomprar sus acciones, hacerlas subir y para ganancia propia de los directivos de las empresas. Pero ha habido una enorme irresponsabilidad en el mal uso de esa deuda y vamos a un problema de crisis crediticia global. Me cuesta creer que no sea el 2020, si no es 2020, es 2021. Y entonces eso va a tener un impacto muy grande en un montón de ahorristas que están ahorrando en todo tipo de fondos, que tienen bonos y no tienen la menor idea de los riesgos que están corriendo. Porque hoy no hay ningún instrumento de renta fija en el mundo que no tenga riesgo. Alto. Los bonos del Tesoro Estadounidense, ¿qué riesgo les asignás al activo financiero de menor riesgo en el mundo? Probablemente, si vos vas a los bonos del Tesoro, probablemente sea distinto, pero te puede dar una situación especial en la cual a vos te devuelvan dólares, que los dólares van a valer menos. Entonces vos podés tener tasa de interés real negativa. ¿Se entiende? Se entiende. Lo que estás diciendo es que va a haber una emisión monetaria por parte de los bancos centrales que va a hacer inflación en todas las grandes economías del mundo. Y que todos los grandes bonos que nosotros confiamos del mundo van a tener rentabilidad negativa. Sin duda. Hay que ver qué parte van a monetizar. Probablemente todo lo que tiene que ver con la deuda corporativa. Deuda corporativa es mucho más difícil el argumento de monetización. Claro. La deuda soberana, los políticos se encargan. Es injusto, obviamente, porque eso en definitiva lo paga toda la sociedad. Pero monetizar la deuda corporativa es más complejo. Ahora, fíjate que no es menor porque la gente o los fondos grandes, como están desesperados por obtener algún tipo de rendimiento, terminan invirtiendo los fondos, el dinero de la gente, en bonos que son de alto riesgo, pero aún siendo de alto riesgo, rinden muy poquito. Te pueden rendir los bonos basura, te rinden 2%. Claro. Y entonces esos bonos después van a caer de valor y eso es una destrucción del patrimonio de la gente que está ahorrando. Bueno, son problemas muy severos, ¿no? Antes de entrar a Argentina, que es a donde realmente quiero ir, quiero que me digas, vos tenés un cordón umbilical con el mercado financiero mundial, estás así de conectado. Tres papeles, tres acciones de Nasdaq grandes, de gran capitalización, que veas con una exposición de deuda peligrosa, que estén sobrevaluadas, que no se esté viendo. ¿Qué papeles son riesgosos? Mirá, de deuda enseguida me viene a la cabeza General Electric. Bien. No es del Nasdaq, pero en general lo que ha pasado, y no me animo a decir ningún nombre en particular porque es algo bastante masivo y además porque no tengo del todo claro a alguien que haya abusado en especial. Es una buena pregunta que debería poder responder, pero es generalizado. Claro. Es generalizado. O sea, andate las acciones. Sin duda, sin duda. Andate las acciones ya. Sin duda. No solo te vayas de los bonos, andate las acciones y ahí está el camino que vos decís y se están yendo al oro. El oro probablemente sea el mejor refugio en este momento, pero a la gente le complica porque la gente quiere en su cabeza tener renta, pero no hay renta. Se acabó la renta en el mundo. Hay que hacerse esa idea que la posibilidad de tener un ahorro o tener una ganancia va a tener que venir por ganancia de capital. Y en realidad el más sofisticado debería pensar en ver si le puede apostar en contra a evaluaciones que hoy, Estados Unidos está más caro que en 1929 y en el año 2000. Tenía las evaluaciones más caras de la historia hoy, usando la métrica más simple de todas, que es la que usa Warren Buffett, que lo que hace es mirar cuál es el valor total de la bolsa estadounidense en relación con el PBI. Y te está dando el valor más alto de la historia, casi 188%. Claro. Casi dos PBI se negocian en la bolsa. Un poco así. Sí, es lo que se llama capitalización bursátil total de la bolsa americana. Quiero volver a Argentina. Quiero aterrizar en Argentina. Vos estás imaginando un escenario para 2020, 2021, donde hay falta de crédito, donde puede haber empresas colapsando, donde hay alta inflación en los grandes mercados importantes, el G7, digamos. Más o menos el G7. Inflación de lo que es inflación para ellos, no lo que para nosotros. Sí, sí, sí. No, 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 está claro. Está claro. Estamos hablando de puntitos sueltos, no estamos hablando del 50% anual. ¿Cómo pega acá? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Cuáles son las recomendaciones que tenés para un argentino de a pie? Mirá, las recomendaciones es que vos para el 31 de marzo vas a tener ya bien claro si Argentina va a defaultear o no, pero defaultear no solo a lo que fue el reperfilamiento de las letes. Alberto Fernández está contra las cuerdas, la economía argentina está contra las cuerdas. Él heredó una bomba con poco tiempo. Yo siempre explico que Cristina armó una bomba, Macri le puso deuda arriba de la bomba y después se la pasó Alberto Fernández. En el medio juegan al huevo podrido con los argentinos porque se la van pasando cada uno al otro, pero tiene problema de deuda en pesos y tiene problema de deuda en dólares. Y todo lo que tuviste, todo lo que vos viste de esta gran mega ley donde se le modificó el pago a los jubilados, es tendiente a tratar de tener chances de reestructurar bajando el déficit fiscal o cerrando el déficit fiscal. Pero eso es como condición necesaria pero no suficiente. Ahora tenés que ver si... Tenés que tener el visto bueno de Estados Unidos. Ahí también empieza la política externa, hay que ver si a Estados Unidos le molesta que estés cercano a Bolivia o a Venezuela y todavía no fueron muy claros qué puede pasar con Irán y Estados Unidos. Acá conecta Bolivia y Venezuela, los dos grandes aliados de Irán en la región, muchas veces recibiendo con... dando la gran recepción. No quiero entrar en la política igual con vos, quiero pasar de largo esto. Dándole la gran recepción a los funcionarios iraníes, muchos buscados por la justicia argentina, por la relación con AMIA. Realmente un escenario complejo. Lo que quiero ver es el inmediato porque junto con el oro también viene subiendo el petróleo. Sí. Y quiero bajarlo a Argentina. Vemos petróleo que sube, va a pegar en los combustibles, YPF se queja que tiene la nafta subvaluada a 15% según versiones periodísticas. ¿Cómo estás viendo los próximos meses, semanas de la Argentina en términos de este conflicto? Mirá, el petróleo probablemente es uno de los commodities cuyo precio es más difícil de predecir, pero sí te puedo decir algo. La gran demanda de petróleo es la nafta que consumen los autos. Y tenés a Alemania en el mínimo de los últimos 23 años de la producción automotriz, tenés caída en China, tenés caída en la India. Es decir, tenés que mirar las dos cosas, todo lo que está al lado de la oferta. Por el lado de la oferta tenés a Venezuela prácticamente no produciendo, a Irán no produciendo. Y por el lado de la demanda, la cuestión es que si el mundo entra en una recesión, vas a tener una gran caída. Entonces, es difícil de decir, porque también por el lado de la oferta, con las caídas de precios han cerrado determinadas producciones, pero todo lo que es el shale, por ejemplo, el shale... Vaca muerta. Vaca muerta. Todo lo que es la exploración no convencional, la producción no convencional, empuja los precios para abajo. Si además tenés que te cae la demanda, es difícil... Si yo tuviera que arriesgar, creo que el petróleo va a seguir más hacia abajo que hacia arriba. Y esto no es buena noticia para Argentina, porque vos para algo como Vaca muerta necesitas precios sostenidos al petróleo. Y además, te cuento que en Estados Unidos, todas las empresas que se están dedicando a producción no convencional están perdiendo plata. Así que es difícil pensar que aún en las mejores condiciones que le pueda ofrecer Argentina a un inversor externo, le puede interesar un proyecto de shale oil o shale gas, porque como digo, han dejado de hacer negocio, o por lo menos en el país que tiene las mejores condiciones, pierden plata. Entonces no es muy alentador. Claro. Me gustaría dar un paso más y quizá sentémonos a charlar. ¿Cómo ves el escenario de soja en este escenario de commodities? ¿Ves algún movimiento? No podés decir... Contame cómo lo ves. Sé que es tan difícil la soja como el petróleo, pero... De la soja todavía tengo menos para comentar, pero sí te puedo decir esto. En algún momento, a ver, si esta crisis crediticia efectivamente se desarrolla, China viene con 20 años de crecimiento y hay que ver que en algún momento China va a entrar en recesión. Entonces tenemos que pensar que en el momento que China entra en recesión vas a tener un colapso de los precios de muchos commodities. No solo de los commodities agrícolas, del cobre, del mineral de hierro, de tantos minerales industriales que utiliza China. Así que... Siempre uno escucha que la gente no va a dejar de comer cerdo o pollo y que esos pollos y esos cerdos los alimentan con soja. Pero bueno, el efecto sustitución, entendemos, uno aprende en economía, que si tiene una caída del ingreso China, pasarán a comer un poco menos de pollo y un poco menos de cerdo y volverán a consumir un poco más de arroz. Es decir, la soja tiene un gran demandante global que es China, todos lo sabemos, y lo que realmente puede llegar a impactar es un escenario que la probabilidad me parece que es creciente de una recesión en China, vamos a decir, en los próximos 3 a 5 años, de 3 a 5 años lo veo altamente probable. No sé si será este año o el año que viene, pero todo lo que te está pasando por el lado crediticio puede tener un impacto muy, muy fuerte. Bien, bien. Miguel Ángel Bullano, economista, conocedor. Mil, mil gracias por este análisis, por esta profundidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel Bullano, economista, un hombre que realmente sabe. Ahora, vamos a seguir.